¿Puedo presentarlo o no? Sí, sí se ve tu pantalla. Yo mire, voy acá para presentarlo y para verlo, ¿no? Lo que he estado haciendo y me sale esto. A ver, ¿qué es lo que haces? He ido, este... ¿cómo se llama? Me sale esto, profesor, no... Es que no se ve nada de lo que te dice que sale, se ve solamente tu ventana de SQL y nada más. No se ve nada más que tu ventana de SQL y punto. Por eso no entiendo qué has hecho. Me dices, voy aquí, sale esto, ya veo que vas a... Ah, ya, 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 no se ve nada. Database, no sé qué hace en database y que aparece, no se puede visualizar. A ver, si no, no puedo entender, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver... Ya, están tus archivos. Ya, están tus pantalla completas. Y ahora sí, a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa y cuándo pasa? Ya, abres el SQL. Ya, te conectas, ok. Maximiza tu ventana, a ver, para ver completo. Ya, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué haces? Vas a database, ya. Maximiza tus... Ya vas a database y vas a... ¿qué opción dice ahí? Attack. Ya, attack. ¿Para qué vas ahí? Para verlo, lo que he hecho, porque eso es lo que estaba... Attack es a juntar, ya, ¿para qué vas a juntar, no me entiendo? Ah, no, quería verlo de esa manera, no sé si podrás... No, 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 porque esto es lo que he hecho ahorita, este... Lo que he hecho, de la facturación y las tablas que usted... Ya, ya, eso es lo que tienes que enviarme, pero yo... Claro, pero envíenme los ejercicios como se explicó en clase, para el cual, pues, te invito a que veas las grabaciones, si no lo tienes claro. No te voy a explicar, mira, este es así, este es así, porque se supone que ustedes deben saber qué van a presentar, ¿no? Sí, acá lo tengo, mire, acá está la categoría, está en farmacia. Se lo envía usted a su... Presenta como se explicó en clase, claro, en personal, en un RAR ordenado, ¿sí? No como alguien me envió una fotito por aquí, no sé qué será eso. Yo voy a borrar ese mensaje, si me envía fotitos. Yo creo que me envía una carpeta ordenadamente. ¿Cómo? A ver, voy aquí, voy a dejar que partí la pantalla. A ver que no entiendan, porque creo que, no sé, tantas clases, no se está entendiendo, no sé cuál será la situación. No es conozco, pero bueno. Vamos por aquí. No se está viendo recién la percepción. Bueno, bueno, ahora quedan... A esto está bien, pero no sé qué será, porque recién lo voy a ver, pero a esto está bien. A ver. Lo que he hecho en clase es lo siguiente. Y así debería ser guardado, porque es que me voy a ver cómo trabajo con ustedes. Otra manera, pues, disculpen, pero yo no voy a revisar cualquier forma aleatoria que quiera presentarlo. Por ejemplo, ¿qué dice? Clase 1, clase 3, clase 4, clase 5, la 2, no sé qué he hecho. Ahí lo revisaremos, recorro bien. A ver, me ayudé que le mezclé con la 1 con la 2, creo, y no recorrí, pero bueno. Acá tengo en total, en las 5 hice varios archivos, varios scripts. Entonces, aquí lo puse en una carpeta. Lo demás, lo podría poner también en una carpeta. ¿Qué voy a hacer? Yo podría, lo voy a hacer. ¿Qué es lo morden? Para que esto no haya... El procesador lo presenta así, el procesador lo presenta a SAP. Ah, simplemente dije las cosas aleatoriamente y bueno, estoy aquí por regir, para que después no hay dos insabores, más desentendidos por la manera de presentar. Es una carpetita, no sé, no sé, en el fin del mundo. Esa es la resolución 1, 2, 3. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Ya no hice la carpeta, ahorita lo hago. ¿Cuál es el inconveniente? Puede ser por ahí que me diga... El profesor no lo puse en carpeta. Lo hago en carpeta, ¿ok? Que no sé, pues, no será... Puedo ir cualquier cosa a veces sin querer. Yo mejor pongo las cosas en orden. Ya, listo. Ahí está. Oye, ya, 3 y 6. Entonces, decimos, o sea, no sé si hago, revise. Pensaba hacer y quería que me dien, pero no veo trabajo. Hubo un trabajo que no he visto. Entonces, tenemos talleres de base de datos, que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la 2 solo lo tengo vacío, no sé por qué. Lo verificaré. ¿Qué ha dicho en el 3 y 2? No sé por qué lo dejé vacío, pero bueno. Ah, sí. Cada carpeta con su archivo. O sea, lo mínimo mucho, no sé cuánto lo he avanzado. Bueno, lo que se ha hecho ahí debe estar. Punto. En la 6 estará vacío, porque todavía no hemos hecho nada. Eso es lo que espero. Bien. A ver, como ejemplo, aquí un alumno me enviando un trabajo y lo borramos. No sé por qué. Bueno, fíjense. Entonces, de línea final, hasta ahorita nadie se ha presentado. Sí. Este es de otro grupo. No hay trabajo. Está ahorita presentado. Listo. Minimiza esto. Ok. A ver, alguien por ahí que esté en lista de espera. Llegó. Ok. Buenas noches. Buenas noches. No, bueno. Por supuesto que todavía no quería animarme a grabar, pero bueno. Está pasando el día. A ver, vamos a retomar un poquito. A ver. ¿Qué hice en las clases? Está grabado cada una. Para volver a explicar. Ahí está grabado. Con su evidencia de cada una. Voy a clases ahí. Bien. Comienzo mayormente hago esto. Usualmente. Nueva consulta. Siempre comienzo con una nueva consulta. O sea, que haga dos líneas, tres líneas, dos líneas, cinco líneas. No sé cómo avance. Depende del caso. No sé cómo pongo hablar y hablar y explicar la línea 20 veces, 30 veces la línea. Y bueno, voy a repetir las dos líneas. Y he explicado en diferentes circunstancias de la misma línea. Por decirle a una consulta. O técnicamente, el query, que es la consulta. Bueno, en fin. Bueno, creo la consulta. Nueva consulta. Contole nueva consulta. Y lo primero que siempre hago es guardar. Repito. Así guardé una línea de códigos. O no sé cuántas líneas haga. Por ejemplo, hablar y explicar. Y ya va más. Ello. Pero bueno. Depende de la circunstancia, ¿no? Explicar la cuestión esta. Si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues lo que voy a hacer es ir a mi carpetita del curso. Este día va a ser. Y semana seis. Como puse aquí, query, 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 script. No sé qué nombre más extraño le puse por ahí. Ahí que le puse clase. Ya. En este caso, en la semana seis, ¿qué será que es? ¿Esta semana seis? Está medio. Ahí está. Incomprendido está mi computadora. Ahí está. Clase seis. Entro en la carpeta clase seis. Listo. Cuatro. ¿Está? Clase seis. Listo. Perdón. Ok. Si yo hice script, es que si hice consulta, consulta. Bueno, eso está en la clase de grabación. ¿Qué propongo hoy día hacer? Eso es justamente lo que iba a hacer por acá. A ver. Tengo unos archivos que dice, actualice y elimina matrícula. Bueno, no sé qué será matrícula. Es lo que propongo hacer. Pero no lo sé porque voy a trabajar todo de cero. Acá tengo varias bases de datos. ¿Qué sucede? Las consultas, las relaciones y todo. Bueno, tendré que examinarlo uno por uno para realizar esto. ¿Ok? Es el conjunto de cartas que ya tengo realizado. Entonces, bueno, voy a darle forma a eso, ¿no? Esta es mi consulta que está vacía. Es que voy a borrar con evidencia de hoy. Y aquí lo que voy a hacer es un material de apoyo. Entonces, lo que voy a hacer es abrir ese material de apoyo. Abrir ese archivo y observar qué hay. ¿De acuerdo? Y si todo eso es un material de apoyo. Pues, por Dios, no sé qué hay. Tengo un montón de archivos por acá. ¿Por dónde comienzo? Voy a examinarlo. Actualiza y elimina matrícula. ¿Qué hay por ahí? Voy a ver. Voy a comentar. Selecciona el curso. Actualiza, actualiza, actualiza. ¿Qué puedo actualizar si no tengo ni una matrícula? No tengo alguna base de datos o una tabla de curso que recorra no tenga. Así que actualizar por ahí no va ahorita. Lo dejo ahí. Cierro. Observando. Listo. Otro archivo. A ver. El segundo. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué encuentro por aquí? Si no, pues, entregarme un 9-0. Es decir, crear matrícula. Ahora ahí que está la solución inicial. Usa master. Crea la base de tu matrícula. Crea un, dos, tres, cuatro tablas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a copiar todo esto? Lo voy a copiar a mi consulta. A mi consulta me lo voy a llevar. Y ahora cierro esto. Repito. Este es un material de apoyo. ¿Sí? Yo lo le apoyo. Listo. Ahora sí. Vamos a suponer que ya no lo he digitado. Vamos a suponer que lo he digitado. Pero como todo, vamos a comenzar de cero. Pues como todo comenzar de cero, todo, todo esto, primero voy a comentar. ¿Dónde está? Acá que dice marcar como comentario. Y aquí voy a decir que esto no existe. ¿Ok? De aquí comenzamos todos. Atentos desde aquí. Borrón de cuenta nueva a lo que estén pensando. Primero, controlé ese, guardo lo que he hecho. ¿Ok? Tengo que hablar de esto no existe. Para no marear a nadie, repito, no quiero marear a nadie. Esto no existe. ¿Ok? Para que no le den verde a ustedes con esto. ¿Qué pasa ahí? Ya estoy en otro planeta. No, nada que ver. Y no la test, ¿ok? Hemos digitado y eso es master go. Punto. Se acabó. Nada más. No se olviden siempre guardar. ¿Cómo se llama la consulta? Nueva consulta. Clase número 6. Punto. Una carpetita. De manera ordenada que corresponde a esta clase. Punto. Eso lo hemos construido. Así que, aunque hayas venido recién o no. Este en el programa, tranquilo. No te atrasamos desde la pantalla. Punto. ¿Ok? Listo. Listo. Ok. Entonces, pues, esto no debería existir porque no hay nada ahí. Está vacío. Simplemente hemos digitado use master. Seleccionamos o directamente ejecutar. O más sencillo ni uno ni otro. Use master. Presiona la tecla F5. Y saca. Nada. Esto es todo lo que es. Ya que dice, los comandos se han completado correctamente. Es decir, que estemos seleccionados a use master. Que equivale a ir a esta parte superior y darle click a master. Lo mismo. En realidad, pues, algo significativo, nada. Hasta ahorita, nada. Algo productivo, todavía. Simplemente es un calentamiento. Listo. Es lo único que hemos hecho. Pero, profesor, cuando uno inicia está en use master, claro. Algo que hemos hecho de ganancia al tema, ¿no? Un calentamiento. Punto. Listo. Ahora, me voy a llevar a esta otra línea de códigos. Yo quiero digitarlo. Ya lo tengo por acá. No, estoy bien. Se han dado códigos. Ya lo tenía en un blog de notas. A ver, este código uno lo puede digitar y guardarlo posteriormente en lo que se llama un script. Una línea de comandos y usarlo, pues, al momento que quieras. Pero es tenerlo en un borrador. ¿Por qué? Mi borrador es esto. Esto lo puedo hacer y en clase. Entonces, ya tengo digital mi borrador. Lo que hago es atraer mi borrador y llevarme cada línea y explicar esto es para tal. Este es para tal, pero esta es mi clase hecha anteriormente. En otro momento. Lo único que hago es traer mi borrador. Pues lo llamo borrador, que en realidad es todo el sistema hecho. Pero mostrátelo línea a línea y explicarte línea por línea para no tener la necesidad de volver a digitar todo. ¿Sí? Si no, muy bien. Poder explicarte uno por uno si la necesidad de digitar. Y le mando una captura para que ustedes lo reciben, transcribiendo o digitando, como lo quieran. Bueno, entonces, pues le digo, no tengo un montón de códigos acá, que estoy un poquito enredado. Entonces, uno por uno ahí desglosando y explicando. Comenzando cuál es. Esto está comentado. Cuando hay un par de guiones adelante es un comentario. El comentario es como que diga, yo opino esto, o yo opino lo otro, me parece esto, o entendí o no entendí. Es un comentario. Eso no va a afectar el comando. Eso no va a digitar, eso no va a ejecutar. Es un comentario, ¿no? Es una idea. Una opinión. Punto. Pero si le quitamos los guiones, ahora se vuelve una consulta. ¿Eh? Se vuelve una consulta. En lo personal, como están viendo, ¿no? Estoy editando varias cosas. Les pongo la primera mayúscula. ¿Es que afecta en el bug? No. Posición de estética. Como que quieras, en cierto momento, hablar más fuerte. Es saltar algo, quitar algo, poner algo más fuerte. Puede ser que es más importante. O decirlo con el tono que lo onda, ¿no? Eso no va a cambiar nada. Igual funciona la consulta. Yo siempre guardo, como ven acá, siempre guardo. Voy a hacer control S. Entonces, usa master. Bueno, luego le vamos a pedir que cree una base de datos. Personalmente le quiero poner a primeras en mayúsculas. Eso no va a cambiar absolutamente nada el ejercicio. Profesor, pero usted lo mostraba todo en mi núclea. Ahora está cambiando. Sí, porque me gusta con la mayúscula. Sí, sí. Haga malo. Pero eso sí. Porque me gusta con la mayúscula. Nada más. No tiene nada que ver. Que esté azulito y negrito. Eso sí. O sí se respeta. Punto. Eso no es. El profesor lo pone en azulito. Yo le pongo un borrachito. Yo le pongo amarillito. Yo le pongo en rosadito. Yo le pongo un borrachito. Yo le pongo en una mejita. Yo le pongo en color que tú quieras. No. Así no funciona. Acá tiene un color. Y ese color son términos que el sistema reconoce para que funcione. Y punto. ¿Ok? Mayúscula, minúscula, está bien. Si yo pongo aquí, createe, no sé, createer, o cráter, o de cualquier cosa. Ven que sale un subrayado y indica, no se puede encontrar ese procedimiento. Porque createer no existe. Eso está fatal. No, no está fatal. Eso no existe. Eso es un error tremendo. Un error tremendo para el código. Y si lo corregimos, todo se sucede. Esas son las pautas que sí hay que buscar atención. Lígado, de qué modo va a gastar acá, digita que digita, y no va a triplicar porque hay un error. ¿No? No, prefiero copiar el código y explicarte. Mira, eso está bien escrito. Y mira lo que pasa, si te hago esto. Tal vez aquí no. Pero si yo explico, ya, ya, pasó. ¿Ves? Esto se llama Intelligent Management. Inteligencia del administrador. Literalmente, el SQL lo que hace es verificar y validar. Puede ser que se muere un poquito hacer esto. También es otra cosa que está viendo en clase. Está viendo algunas cosas importantes en internet, observando. Porque a veces cuando hacemos la tabla no se actualiza. Me parece que es Control Shift N. O sea, hay un poquito de texto que lo actualiza. A veces cuando cambiamos la tabla, borramos la tabla, ponemos la tabla, borramos la base de datos. No se actualiza, ¿no? Pero tengo que decir, vamos a actualizar. Cada rato. No funciona. Actualizamos. No funciona, ¿no? Entonces pasa eso. Estamos en ese punto. Y es normal. Porque su Intelligent Management, el Ministerio de Inteligencia, si estoy en inglés, ahí narrando la capacitación de internet, pues sucede que se demora un poco ese proceso de actualizarse la información. Entonces, digo, eso es algo cotidiano que el SQL tiene. No voy a decir que es un error, ¿no? Simplemente es un proceso que se demora. Bueno, pues, ahí queda una ayudita con un juguete de clase, que es Control Shift N, Control N, ahora lo tratamos, alucinamos, la actualizamos. Pero hay que estar acatando que es bonito, ¿no? Sumarle ese punto, por ejemplo, a estas cositas. Por ejemplo, ¿por qué detecta ese error? Por lo que le digo. ¿No? Si eso no detectaría ese error, dolor de cabeza, ¿dónde nos equivocamos? No lo sé. Ponerse de todo, pero me parece que está bien, claro. Puede ser. Pues sin querer, con un 2D. No sabemos. Uno ve, se dice que hay. Pero no sabemos que está 2D, porque la mente nos engaña. Y aquí le vamos a pedir ayuda. No confundimos. ¿Usted me puede ayudar? Obviando esta, 2D. Yo veo, veo la 2D como una E. Y, pues, visualmente nos hemos confundido y no vemos el error. Como pasa a medio hora en la casa es de aquí. Ahí dice. Bueno. La gran ventaja de esta virtud, o más, este programa es mi virtud, es una persona, pero bueno, es una persona, es una analogía, es una virtud. Esta programación, o esta alerta, ¿de acuerdo? Esa alerta que tiene, es una persona para tener virtud, pero sí tiene una alerta programada. Está buena hora que nos apoya. ¿Sí? Una persona que sea tan atento que en una vea algún cambio extraño y nos aporta algo. Es una virtud, ¿no? O sea, si tan ágil en ver que algo no cuadra, no sé cómo, hay una palabra que no está correcta. Te manejas bien el inglés, o todos los códigos de que ahí algo no está encajando bien. Ahí le está sobrando algo. ¿Qué pasó ahí? ¿No? O habilidad Java. O sea, no es un software. Tiene programación. No diría. Una persona, pues, es una comparación analógica, ¿no? Pero bueno. Entonces ponemos, repito, no importa, es mayúscula, minúscula, no importa. Create database. Tampoco es tan relevante si estoy produciendo correcto o no. Y lo importante es que la programación que esté bien es dito, ¿ok? ¿Quiere fonética? Perfecta. Bien. No hay problema. Todo se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso lo realicemos en un momentito. Bueno, por aquí es mayudita el productor. No comparte audio porque no es que no lo quiera hacer. El mix lo comparte. En este caso, no es que el persona lo quiera compartir, o el mix lo comparte la audio. Pero bueno, esto puede decir lo que yo entiendo aquí, ¿ok? O sea, internet igual haces. Dijitas con la idea y vales. Acá dice, create database. Date. Database. Yo diría, create, ok, create database. Create. Bueno, esto me dice que es create. Bien. Tengo una fonética ganada. A favor. Create. Esto, ¿cómo lo pones en solo? Database. Error database. Database. No sé. Me suena, pero bueno. Así dice el traducto. Yo diría, create database. Pero dice, data. Data. La T como R. Lo pones en un raro. Bueno. No sé el punto. Create database. Es decir, lo que voy a enseñar. O T y B. Data. Bueno. Según lo que dice, create database. Es raro. Claro. Vamos a darle aquí al, al script, al código, al comando. O sea, llámalo ustedes, o técnicamente con el curso del query. Esperen, la consulta. Tienen los comandos. O todo eso. ¿Ok? Selecciona la línea y ejecuta. ¿Ok? No vamos a enrollar por el que le ponen. Un nombre a otro. Y bueno, ahora. A la segunda ya sale error. A la tercera también sale error. ¿Por qué, profesor? Porque ya se creó. Ya está creado. Ahora voy a probar el juego de teclas. Control, Shift, N. A ver si ese es. No. Acá me van a dar el nuevo proyecto. No. Entonces, es Control, al N. Algo así. Ahí tengo el archivo. Entonces, Control, Shift, al N. Escuché un juego de teclas muy fugaz. Yo quería actualizar esto. Bueno. Aquí le voy a buscar en Internet. Punto más sencillo para mí. Que derecho a actualizar. Sí, acá. Ahora que ya hacemos un mundo con el solido. Aquí le encuentro el juego de teclas. Bueno, bueno, ahora. Lo voy a anotar. Y tenerlo más en cuenta. O, pues, sí. Por ahí. Puede ser que es una configuración. Sí, sí, sí. Ese es el design interesante. Lo que pasa es que este señor que estaba haciendo la capacitación. Su SQL estaba en inglés. Ahorita me doy cuenta. Él era File, Editor, View, Project, Tools, Window, and Hub. Todo sea en inglés. Sí, se llama Cordellán. Y él decía Database. Ah, sí, se llama Cordellán. Puede ser que por esa razón este señor tecle cosas que en inglés sí le funcionan. Y en español no puede ser también. Eso suma. Pero no crean suma. No sé si es el mismo juego de teclas. Pero eso en parte suma. En ciertas cosas suman. Sí, en ciertas cosas no. Pero bueno. Vale. Entonces, no voy a enrollar con esto de las teclas. El H al N. A ver si la escuché. Creo que una tecla más. Punto. Para no hacernos problemas. Todos. Actualizar y ya está. Ahí está matrículas. ¿De acuerdo? Está matrículas. Queda. Me voy a hacer un mundo aquí por este pequeño detallito. Luego, por acá tenemos... Voy a borrar esto. Ya lo tenemos. ¿Por qué? Ya no nos suma. Tenemos CREETABLE. Esto sí está bien. CREETABLE. CURSOS. AD CURSO. CHAR4. NOT NULL. NOMBRE CURSO. BART CHAR. TIRS. TIRSTIV. NOT NULL. N VACANTES. SMALL I. N MATRICULO. SMALL I. PROFESOR. BART CHAR. TIRSTIV. PRECIO. MONEY. Y no sé cómo por ahí. Que vaya. Tantía de INS. Por eso. Se ve tan completo. Ahora sí se ve mejorito. Mejorcito esto. ¿No? Porque. No es como estar adivinando. STATUS. ¿No? No es el caso. Esto no es improvisar. Se nos surge improvisación. Se puede hacer más de datos. Si quiero improvisar. Es otra cosa. Entonces. Comenzamos con el primero. ¿Ok? Voy a llevar toda esta línea de código. Está bien. Como vamos a decir. Expandido. ¿Sí? Y pues vamos a ver acá. ¿Se creó la base de datos? Sí. Ahí está. Profesor. ¿Qué pasa abajo? Que voy a crear la base de datos. Lo que dice recrear. Lo que está creado. Lo quiero volver a hacer una y otra. Como es una base de datos que ya está hecha. Pues nada. Es como que ya le llamo a usted su asistencia. Que ya repite su asistencia. Para que te vuelva ya. Profesor. Voy a meter una asistencia. Otra vez. Sí. Estoy presente. Estoy presente. Estoy presente. Estoy presente. En ese punto. Pasó en la anacidad. ¿Qué más le puedo decir? Ya. Acá le voy a dejar a 100. Para que se pueda ver esto. Y ahorita lo arreglamos. ¿Ok? ¿Ahora qué pasa ahí? ¿Ahora todo? Carajo. ¿Dónde está esto? ¿Está tan expandido? ¿O qué pasó ahí? No sé. Ya le perdí el hilo. Lo voy a dejar a 50. ¿Y qué pasó con la info? Ah, yo lo borré. Ahí está. Ahí está. Ahí debería estar. Me sé que hasta no. Esta fue toda la línea que sé que es grande. Pero tampoco. Es tan inmenso esto. ¿No? Que la línea que es rampante. Ahora vamos a arreglar esto. Profesor, no se ve. Yo tampoco estoy viendo bien. Tranquilos. Vamos a arreglar. Create database. Crea la tabla cursos. ¿Ok? Paréntesis. Paréntesis. Enter. Listo. Ahí le voy a poner son. ¿De acuerdo? Vamos con K. No, no vamos a entender. Menos vamos a ver. Ok. Ok, ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver esta línea que sea nuestra línea de ayuda de separación de cada proceso. Un poquito más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuál es ese también? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Punto. Quiero. Vamos a ver. ¿Qué dice? Crea la tabla cursos. Ok. Quiero que inicie con mayúsculas. Ok. ¿Qué era la tabla cursos? Ok. ¿Dónde se va a crear la tabla cursos? Ese es un punto importante. Ese es un punto importante. Yo veo que acá el estimado, pues, no dice, ¿no importa? ¿Y por qué? No lo sé. ¿Qué le habrá pasado? Pero, pues, a mí sí me gusta hacer las cosas bien hechas. Ah, es que era matriculada. Esto no importa, porque esto está editado. Esto va a estar cortado, ¿sí? No, no se preocupe. No cuenta mucho esto. Lo voy a abrir con el blog de notas. ¿Dónde está el blog de notas? No, hay problema que la contra aplicación. Tal vez conozca en el Visual Studio Code. Pero, no, el que era el blog de notas, nada más. Está este diseño. Bueno, ahí es mis gustos con mis programas. A ejecutar, a encarar, abrir. A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo te hacemos? ¿Cómo te hacemos? Instalar, compartir, anclar. Y abrir. Y ahí te encuentras. Vale. A esto te vas a quedar ahí, ¿ok? Para seleccionar esto, tendrás que hacer esto. ¿Qué notas? Alquilar, conficiencia de la aplicación. ¿Cómo te encuentro? ¿Qué notas? ¿Qué notas? ¿Qué notas? ¿Qué notas? ¿Qué notas? De hecho, a ver. A ejecutar, conficiencia de la aplicación. Necesita hablar, compartir. Acabes, conmigo. Anclarte del приложitorio. Alquí o la cabeza contigo. ¿Cómo te hago? es el que no se me ocurre un día es complicado, es que no aparece ya, entonces vamos con la primera tablita este dejo trabajando esto lo mando para abajo entonces como decía, tenemos master vamos a crear una tabla, curso pero no vamos a crear curso, matrícula entonces ¿qué necesitamos? use, matrícula, go ¿y alguien ha hecho eso? no, ha hecho eso necesitamos ponerlo por acá entonces sería ahora no quiero digitalizar quiero utilizar únicamente todo el potencial que hay aquí y voy a cambiar y pegar listo, armo de esta manera entonces use, matrícula quiero usar la base de datos matrícula profesor, ¿pero es más fácil hacer esto? ¿sí? es más fácil en realidad ¿y por qué no hacer eso entonces? porque estamos trabajando por comandos por queries por consultas ¿para ti es más fácil hacer esto? no es problema, por si acaso por si acaso pero estamos teniendo línea de comandos por eso tengo que hacer esto es lo mismo es lo mismo y quiero crear las dos partes esto es más sencillo un clic ya sabe pero es línea de comandos ¿no? el punto es que matrícula está en uso matrícula está en uso sí, perfecto no porque se ha clickeado acá porque se ha clickeado no, no matrícula tiene que estar aquí elegido aquí, matrícula perfecto bueno, sí, comienza crea la tabla curso dentro de matrícula ¿hay tablas? vamos a ver hay tablas hay tablas si vamos a factura hay tablas aparte de un, dos, tres, cuatro de las cuatro tablas perdón, cuatro carpetas dentro de la tabla carpetas y cuatro tablas dentro de ahí dentro de la carpeta tablas hay cuatro tablas de nombre de carpetas tradicionalmente ahí están las tablas propiamente hechas las tablas con el esquema de veo en este caso pero no, María por lo que hablo si vamos acá estas tablas tiene un, dos, tres esta biblioteca de contabilidad descartadas pero no hay ninguna tabla está vacía solo las carpetas entonces vamos a crear vamos a minimizar para hacer tanto dolor de cabeza con esto vamos a crear la tabla curso dentro de la base de estas matrículas lo cual va a tener un id char cuatro lo cual no va a permitir ni un valor nulo no va a permitir ni un valor nulo lo que no quiero que se va a hacer y también ¿quién llegó a la reunión? llegó alguien ok, todo grabado perfecto decíamos por aquí le quiero poner un tab o una sangría le quiero pues visualizar que tengo un rango en cualquiera de la tabla y un espacio que es el contenido interno que es pues el campo o la columna le llama ¿qué? columna le llama la columna y listo ¿no? ¿qué va a tener esa columna? eso va a decir el campo te va a llamar id curso y va a tener un valor de tipo texto que acepta cuatro caracteres y no va a ser vacío punto listo enter el siguiente va a llamarse nombre curso y repito pues también quiero que la primera de la mayícula que tipo de bar chart sea tipo de datos bar chart que guarde 30 caracteres tampoco que esté vacío punto el otro se va a llamar número de vacantes y va a ser smart king ¿ok? y este pues si guarda o no guarda ¿por qué profesor? porque no estoy especificando que no sea vacío es que equivale a ponerle equivale o sea que va a poner que acepta datos vacíos equivale pero si no pongo no ¿por qué aceptas datos vacíos? y si pones no porque aceptas vacíos ahora si tú quieres poner la regla que sea obligatorio que se ingrese sí o sí número de vacantes ¿qué pones? no no o no o no o no es la fonética ¿por qué pones no vacío? listo acabo no vacío y el siguiente número de matriculados es más igual ¿cuántos hay? no es obligatorio por eso que ni null ni null ¿de acuerdo? entonces ponemos null tengo profesor barchar igual 30 caracteres y el último toma precio money igual pues el null el null no es obligatorio listo tomar en cuenta este detalle importantísimo ¿sí? por favor importantísimo este detalle como ya el precio es el último bueno yo le pongo la primera en mayúscula muy independiente de eso los tipos de datos que sea mayúscula o mayúscula independiente eso no va a caber porque le pones un money en mayúscula y un money no tiene nada que ver los null en mayúscula no tiene nada que ver lo importante es eso cuando acabo de poner tipos de datos ¿ok? pues como es el último precio ya uno necesita poner una como eso es importante ¿de acuerdo? ya hayamos una pequeña pausa esto y y Gracias. 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 Si se seguiría trabajando en Users Master, como al principio estaba, queramos la base de datos matrícula, perfecta. Esta es la base de matrícula, pero si no se usa, no se cambia, sea de manera manual o de manera, pues, una consulta, un código, un comando, como quieran llamarlo ustedes. Entonces, la tablita de cursos se crea dentro de Master, que está por acá, creo. ¿Qué tiene que ver más con nada? ¿Puede más con otro rol para que funcione el sistema? ¿O qué sistema de aplicación? ¿Qué tiene que ver con el sistema gestor? ¿Qué tiene que ver con la tabla? Nada. Nada, pues. Tiene sentido. No tiene sentido hacer eso. Lo importante de hacer esto. Importantísimo esto. Ahora sí, tenemos seleccionado, bueno, teníamos seleccionado, ahora sí, vuelvo a tener seleccionado, matrícula, verificé los campos y expliqué por qué el null no null, tiene sentido, ¿sí? Ok. Al terminar esto, puedo ponerle un punticoma, ¿sí? Por meta formalidad, completamente formalidad. ¿Es obligatorio? No. Por eso todo puede estar en una línea como lo presentaba en el blog de notas. Claro. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Ortex. ¿Qué quiero mostrar? Ortex. Yo creo que tener muchas líneas acá, puedo eliminar un poco. Por ejemplo, puedo eliminar un poquito de líneas. Y para que esa línea, profesor, repito, en lo personal, lo veo que se para y se ve más ordenado. ¿Qué es mi opinión? Si se me da, profesor, no necesito esa línea, yo lo veo bien, perfecto, no lo puedes, no hay problema. Esta línea no va a ser que mejore o no mejore, solamente son líneas para separar. ¿De acuerdo? ¿Qué lo digo? Cada uno tiene su manera de trabajar, ¿no? Tampoco te puedo hacer imponer que hagas cosas. Entonces, pero no lo voy a necesitar, el profesor no me gusta, no me agradan esas líneas. Está bien, no lo haga, porque no es obligatorio. Te explico por qué lo pongo, para separar un paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Listo, esa es la razón, mi sustentación, te pongo las líneas. Ahora sí, lo que es importante para todo, una vez que hemos creado nuestra tabla, que vemos que estoy haciendo eso, vamos a ejecutar. Y ahora no se ven, vamos a ver por qué, está muy encogido lo que dice acá, vale, sí, lo redujo bastante, y sería bueno que se vea, sin duda alguna, porque si no, vamos a ver si está bien o mal el proceso, ¿no? Es pequeñín, pero tiene que verse ahí. Y se los cómodos se han ejecutado completamente correcto. Bien, eso quiere decir qué matrícula debería tener la tabla curso, pero, como no se actualiza, vamos manualmente y le vamos a una ayudita, actualizado. Y ahora sí, ¿no? Vamos a ir a tabla, vamos a ir a tabla, y acá aparece la, ¿qué se veó? Se llama el esquema. ¿Qué es el esquema, profesor? A ver, no entiendo, un ejemplo. Es que nosotros somos el grupo del curso de taller de base de datos, ese es nuestro esquema. Dentro del curso de taller de base de datos está el alumno de la carrera tal, del alumno tal, que, voy a decirlo así, ¿no? Pues, ¿qué te digo? De la especialidad tal, que está en el búrdo tal, del ciclo tal, por decirte, pues, se quiere el taller, ¿no? Etcétera, que tiene tal edad, etcétera, etcétera. Sí. Pero ese es lo que es el esquema. El esquema es que estamos todos en el curso de taller de base de datos, y por ende, pues, está en un ciclo, un módulo, ¿qué le digo? Pues, ciclo, módulo, outurno, cosas por decir, bueno, en fin, eso es lo que la información está. Ya está. A ver, ¿cómo saber verdad todo esto que dice aquí? Pues, aquí dice que, ¿qué dice? Aquí dice, que diga, que sea verdad, pues, vamos a verificar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Dice, el ID curso, echar 4, ID curso, echar 4, no nul, no nul. A veces, no, acá ponemos not, ¿te dan cuenta? A veces, no nul, acá lo queclamos not nul. Bueno, detalle, a tomar en cuenta. Nombre curso, nombre curso, char 30, char 30, no nul, no nul. N vacante, n vacante, small, in, small, in, null. Miren, yo pongo los nul en minúscula, acá me sale mayúscula. Eso sale malo, ese sistema, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo gestionamos? Yo no, vamos a poner a cuestionarle. Sistema, ¿por qué pones en minúscula, si yo pongo mayúscula, minúscula, son cosas que el sistema lo trata. Punto, no nos importa que está bien, está bien. Profesor, bar chart 30, bar chart 30 nul. Precio, money nul, sí, perfecto, ¿está completo? Sí, 6, 6, 6, perfecto, excelente. Primer paso. Primer paso, entender y comprender. Está bien, barro, posibilidad de eso. Ahora vamos con el siguiente, lo mismo. Profesor, ¿tiene algún detalle si quiere una tabla primero y después otra? No, no, importante que esté bien creado con los datos correctos, eso es lo importante. Vamos con el segundo, create, perdón, create, script, script, table, matrícula, matrícula, ¿no es necesario dejar espacio en el pantry? Tampoco, si acaso no es necesario dejarlo, si quieres dejarlo, no hay ningún problema. Comenzamos aquí, ejercicio. Entra la matrícula, comienza el primer campo, ok, yo recomiendo, no es obligatorio, es una posición de estética, el primero quiero que vaya mayor, pero si no lo pongo, porque estéticamente me gusta que todo esté en mi núclea, porque, pues, es un dato que me dijeron, los nombres de la tabla, y los sí, después de estar en mi núclea, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ok, todo es mejor que te en mi núclea, perfecto, ok, en gran parte es mejor, pero si tú quieres un poquito de estética, un poquito, un toque personalizado, si tú deseas, por tu criterio, está bueno que todo esté en mi núclea, hazlo, no va a cambiar absolutamente nada, consulta, para nada, al final de todo, a lo mejor eres tú el que lo cree y lo administra, así que, si a ti te gusta eso, pues, trabajalo al modo visual que tú te vas a sentir a gusto, por lo que haces, Y cerró, listo, ¿no? Es el único detalle, así que seguimos, y de curso, char 4, no vacío, coma, siguiente, enter, y de alumno, dato entero, no vacío, fecha, small in, data time, ya saben que data time, ¿qué hace? La audita y la fecha, no me gusta, disculpe, no me gusta, a ver, ¿qué pasa ahí? Small game, ¿qué pasa ahí con el small? A ver, acá pasa un problema y mira como el dato, vamos a ver qué pasó, small day, no sé qué, small day, ¿qué pasa ahí con el small? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un par de control set, ese es un don, small day time, ya, pero yo no quiero small day time, la cabeza de la orita, es un dolor de cabeza, no me gusta, a ver, a ver, vamos a preguntar por acá, ¿qué opciones hay? Pues no me da que yo pensé, vamos a ver por qué, small day time, ya, voy a poner aquí, grupos de datos, y puede ser ver, a ver, qué alternativa encontramos, que small day time viene con la cosita esta de la hora, no me gusta la hora, la dimitiva la hora cada rato, y no, no me gusta visualmente eso, a ver, tipo de datos, me ha diado, la próxima fecha y hora, a ver, no quiero dejar fecha y hora, vale, su pulmón es muy in, small in, perdón, esa fecha, acá está, ah, en el paquete viene, small day time, bueno, a mí no me gusta decir mucho, a ver, no me da mucho, en lo personal, tiene con su, y fecha, si no es hora, todo cero, y eso no me gusta, eso no me gusta, hay que poner un date, que te ha de ahí, o y fecha, punto, prefiero un date, así que, me voy por un date, punto, voy a cambiar ese tipo de datos, no me agrabe este aquí, si me gusta, trabajenlo, en lo personal, no me gusta ese, y yo con un date, se ha hecho, se ha acabado, precio, guardo, precio, money, hay que hacer, el podcast, todo el lado de esto, número de cuotas, small in, bien, que quiere small in, no te cursa, decimal, ya está, entonces, por formalidad, vuelvo al caso, le voy a poner null, ahí es, es necesario, no, entonces, si no es necesario, que quiere decir, que se interpreta, que son valores pacientes, sobreinterpreter, pero, yo opino, tiene nada de especial, ponerle, para ser más específico, quiero ser más claro, más consistente, mucho más formal, punto, entonces, lo que pasa con el púntico, no es necesario, pero es muy formal, es eso, como que alguien te dice, no, bien, terminamos el curso, gracias a todos, bien, quienes han presentado su actividad, no sé, porque en este atleto lo veo así, no creo que hay, mensajes que denme sus trabajos, pues, no, justo con todos, igualmente, docente, gracias por sus enseñanzas, hasta un nuevo curso, o bueno, en ese hotel no lo hacemos sino, hasta la próxima semana, para evaluación, y pues, bien, que nos vaya bien, con nuestras actividades presentadas, que nos vaya bien, con la evaluación, y pues, gracias a este humano, ¿no? Eso, ese sentido, va a esa formalidad, de ponerle los null, y punto y coma, no me olía, como pues, terminó la clase, y yo, y ahí, terminó la clase, gracias, bueno, terminó la clase, terminó la clase, esto es null, y este punto y coma, es esa formalidad que hay, y listo, ¿no? por eso, mejora dentro de la clase, es formalidad, queda bien, se queda muy bien, pero bien, entonces, ejecutamos matrícula, la tabla matrícula, dentro de la base de datos matrícula, actualizo, y vamos a verificar, vamos a verificar esto, debe ser algo claro para todos, y si no, pues, vamos a aclararlo aquí, de una vez, para no haber problemas con ello, es lo elemental, que no debe conocer más de datos, y pues, lo que hago, básicamente, es repetir lo que explicó, lo que he tenido hoy día, es cerrado el curso de programación, distribuida, y si, he tenido alumnos que ha prestado, las 12 clases, tal como se ha hecho en clase, claro, con sus colores, sus formularios, y todo, en visualización, pero muy bueno, eso quiere decir que, pues, tengo la respuesta de uno, no puedo tener la respuesta del tránsito de la aula, lógico, lógico, si el aula no hace, desconozco, porque, porque lo que tiene que hacer, es digital, y les dije, si tienes algún problema con el SQL, bueno, ya salió un blog de notas, un Word, y me dijo, profesor, porque no tengo el SQL, pero sí, estoy responsable, y digito lo que se hace en clase, ya, no funciona, porque tengo el SQL, porque imagino el SQL, ya, no tengo una computadora, extraño eso, pero, no quiero comentar, pero, lo hago, pues, ¿no? Si puedo ver la clase, porque veo la clase, y acá está, ¿no? Lo digito en un blog de notas, ya, luego un cuaderno, tengo una foto a mi cuaderno, ¿le parece bien? Practico el doble, ya, pues, ¿no es el problema? Lo haces en tu cuaderno, lo haces en lo que notas, pero lo haces, echa la consulta, disculpe si no está bien, pero, por su intención cuenta, ¿no? Entenderá que si no tengo un programa, no lo puedo probar, pero, si puedo digitar todo eso, sí puedo hacerlo, sí puedo digitarlo, sí lo puedo digitar, disculpe que no lo pueda comprobar, eso es lo que se me alcanza, ¿no? Pero menos valor en mi responsabilidad, mi esfuerzo y mi dedicación, y eso vale mucho, yo no tengo la computadora, no puedo usar el software, etcétera de cosas, pero, lo que digita lo puedo digitar, eso sin duda, no les voy a mostrar, pero si la digitación de cada uno, si por semana uno ha digitado tantas medidas, va a ir cada, no, me quedo con la intriga, y la que decía, cómo funciona, algo tan interesante, pero bueno, no se puede, no se puede, pero, es la responsabilidad cuenta, de hecho, eso cuenta bastante, para que ponga la excusa, que no tengo la computadora, que no tengo la computadora, ves la clase, pero no se puede dar la paciencia, porque es paciencia y tiempo, te tomas un cuadernito, porque de repente no tienes en tu celular, y con tu perrito, una hojita, y por texto y todo, y pongo una fotito, y decir, ese es la clase 1, ese es la clase 2, 3, 4, yo tenía alguno que había hecho eso, desde que comenzó la pandemia, 4 años, y así, hacía su trabajo, y yo me admiraba, yo, qué ingenioso, qué creatividad de estos señores, estos señores, los jóvenes, qué creatividad de la suya, y el profesor, no quiero perro de mi nota, wow, para mí me dejaba admirado y frío, no quiero perro de mi nota, esto es imposible una nota, sí, tengo que hacer, tengo que demostrar que quiero aprender, y yo decía, wow, yo venía con la mentalidad del presenciano, que todo es máquina, todo es máquina, y se me desapelan de esa manera, con esa actitud, qué bonito, qué espíritu, claro, cada quien tiene su manera de trabajar, y con las cosas, no lo comparan, eso les comento, esa anécdota, que es muy agradable, en realidad, bueno, seguimos, quién le toca el turno, a ver, por qué no me dedico acá a digital, me dedico a explicarlo, y a comprobar eso, ya está digital, yo creo que gano con eso, si no tuviese, bueno, sí, pero ya, ya estamos en otra etapa, tenemos que evolucionar en eso, una consulta más, y termina esto, bueno, consulta que es la etapa, falta insertar datos, entonces, borrar esto, la primera, la mayúscula, ya expliqué el por qué, la tabla que pasó, me olvidé, mayúscula, vaya, ya me olvidé, y mi costumbre, ahí dejándolo, ¿qué función igual, al final todo, meta, estética, estética no, ética, o sea, el costumbre que tiene, es ética visualmente, que quiera, vamos, ética y estética, mi costumbre es, por ética y estética, porque visualmente, me gusta verlo de esa manera, y listo, ya, entonces, comienzo, por aquí, y, y de alumno, valor entero, vacío, no, nombre de alumno, marchar 30, no vacío, pero que no vacío, dirección, marchar 40, ok, y, ¿qué pasa ahí? Uy, se sentó mucho, teléfono, marchar 30, porque cierra paréntesis, ah, paréntesis del ejercicio, está bien, claro, el marchar está haciendo paréntesis acá, y el punto y coma remate, guardo, control S, y vamos a explicar, a ver, tabla alumno, y de alumno, no es vacío, el nombre de alumno, no es vacío, es obligatorio, el reto como es vacío, y queremos ser muy formales, y ponemos un null, es obligatorio, ya repetí, y voy a repetir, no es obligatorio, ¿qué pasó ahí? que el paréntesis debe estar dentro de la consulta, debe ser paréntesis fuera, pues es la queja de, queja de la observación, que me da ese cuento, ahora sí, ¿verdad? esto es la formalidad, esto es formalidad, listo, selecciono, ejecuto, y volvemos a verificar lo mismo, a ver, para ello, primero, actualizo la base de datos, ahí está, la base de datos, por acá arriba, 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 actualizo, y vamos a ver las tablas, la tabla alumno, tiene cuatro campos, columnas, o campos, es lo mismo, cuatro encabezados, si quiere llámalo en modo Word, es lo mismo, el nombre que le dé, es lo de menos, ¿me acordó? si el profesor dice encabezado, dice columna, dice campo, es lo mismo, columna, encabezado, campo, entidad, entonces atributo, una entidad, es lo mismo, eso es una cuestión, que hay que familiarizarse, si le cambia el nombre, que llama columns en inglés, columna, es igual, lo importante, el contenido es igual, y de alumno, y de alumno, entero, entero, no vacío, sí, bingo, nombre alumno, bar chart, voy a esconder un poquito, porque sea completo esto, y adivinándole, bar chart 30, bar chart 30, no nul, no nul, perfecto, dirección, bar chart 40, bar chart 40, nul, nul, teléfono, bar chart 10, bar chart 10, nul, nul, se acabó, algo falta, algo sobra, todo bien, todo está bien, pues está en la orden, perfecto, muy bien, se acabó, vamos por el último, a ver quién le toca el turno, guardo esto, antes de guardar, voy a pegar, quiero que tenga su separador, y pues también, que remate con el separador, te voy a desear, el último que va, así que creo que es doble separador, entonces vamos con este ultimito, y que me hago un voto ya, bueno, ya no hay que ni el voto, esto, pues nada, cierro, de mucha utilidad, y ahí lo voy a, pasar, listo, entonces tenemos, ¿qué era la tabla pago? ¿qué era la tabla pago? Muy bien, ¿qué va a tener? punto, curso, tipo chart, cuatro, no vacío, muy bien, repito, quiero tener la primera molécula en valores, cambio por el cero, y de alumno, también quiero que sea de molécula, y alumno entero, como no me está pidiendo que sea obligatorio, le voy a poner un nul, en mi núcleo de procedencia, luego, le pide la cuota, la cuota, número, profesor, pero por qué me pongo el tilde, no he recomendado los valores, que uno va a insertar, como columna, que tengan títulos, en las columnas, no es recomendable, por eso no lo hago, por si acaso, que me estoy olvidando, estoy avisando por qué no lo hago, todo tiene un porqué, esos detallitos hay que informar, pasa por ahí que alguien, ah profesor, pero no hay problema, puede ser que no haya problemas, puede ser que sí, pero en el SQL no he tenido problemas, profesor, en el SQL sí, repito, pero cuando después, trabajes con lo que es, visual.ado, que es conexión, cómo hacer datos, ahí, ahí, comienzan los grupos de cabeza, profesor, un campo no llena, todo lo lleno y formulario, lo guardo, pero hay uno que no quiere, ¿por qué será? este sería, pues nos acordaremos, y ese cursor no lo suelo editar, ¿ok? no lo suelo editar, porque no se ve el programa, ese cursor no lo suelo editar, ¿quién te edite? ¿quién te edite? ¿quién te edite? bueno, ahí vienen las consideraciones, ¿está bien? ¿para qué? enseñarte algo que estás haciendo lo que haces al futuro, pues yo opino que ganas, es necesario algo, para ir, terminar, y ahorita, pues que lo suministro, la verdad que no fue la mitad, así que, chau, despido, porque, lo borro, y no es necesario, entonces, vamos con la última tablita, examinar, y ponemos lo demás, ya repito, y el tiempo, así es, y tanto, bueno, como dice un poquito tarde, así que voy a tomar unos minutos ahí para compensar esto, bien, crea la tabla, pago, y de curso, charla vacío, y de alumno no es obligatorio, no me lo aportes, pues, en realidad, lo único que es ir a curso, yo la verdad, sino si vas a poner el curso, y lo demás no es obligatorio, a mí no es el número de curso, yo considero que es obligatorio, a mi opinión, si sería obligatorio, si no, y vas a guardar, no hay alumno, no hay fecha, no hay importe, ¿qué vas a cobrar? Al menos, en la fecha, es relevante, pues, no hay problema, en la fecha, lo podemos, como que pasar de alto, como se dice, pero, al menos, considero, ¿no? Yo quiero esto, yo considero esto, si vas a borrar un pago mínimo, ¿cuál es el número, por el curso que se va a pagar? ¿De qué cuota, 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 ¿cuál es el número de cuota, que vas a pagar, y cuánto vas a pagar, ¿no? Porque si no es obligatorio, entonces dime, ¿qué vas a realizar en la base de datos? El pago del curso de lógica, ok, el curso de, ¿qué digo?, de creatividad, el curso de Photoshop, el curso de 3D Max, el curso de, no sé, máquinas virtuales, el curso de, ¿qué puede ser aquí? Pues, ya, de, algo de Premiere, el curso de, no sé qué, de Access, ya, ¿qué cuota quieres pagar? O una obligatoria, no pone nada, ¿qué fecha? Tampoco pone nada, ¿cuánto pago? No pone nada, ¿qué vas a, si hiciera en la base de datos? No le veo sentido, acá lo deja libre, pero en mi opinión no le veo, eh, eso sea viable, en mi opinión, así que ajusto algunas cosas, ejecuto, y vamos a ver el campo, en realidad, si todo va a ser vacío, igual, si no, ¿qué vas a guardar? como no es obligatorio, no, no, no puedes guardarlo, no, puedes pasarte los campos sin llenar nada y funciona, no le digo, ¿no? ¿qué sentido tuviese? No entiendo, si primero, ¿qué puedo, qué va a ser como que un alumno, me diga, Y alumno, no te preocupes, no presentes estos trabajos, no te preocupes, no es examen, tranquilo, ¿no? ¿el profesor, qué nota va a poner, si no presenta trabajo, no es eso, ¿qué nota te puedo poner? Es lo que voy a encontrarse aquí, ¿no? Para que me entiendan, porque le pongo no, 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 el ideal uno, bueno, ya lo paso, aunque aquí es un poquito raro, ya, sabemos qué curso es, cuánto, qué curso, qué cuota, y cuánto, hay dos cosas que no sabemos, cuándo ha sido el pago, y de quién ha sido el pago, pero bueno, así es la consideración, aquí, me aburro, tampoco me voy a administrar todo, porque yo estoy copiando, eso de que un database tiene las reglas a cambiar, tal vez, pero bueno, así es como la situación, vamos a ver, mi curso alumno, WhatsApp, Fetching, ya, ya, pasamos la primera etapa, empecemos a guardar, y, voy a cerrar esto, esto de aquí, vamos a, a chequearlo, quiere decir que, oye, ¿a dónde está guardada la consulta? vamos a hacer un pequeño, un pequeño ajuste de esa consulta, porque es un poquito, liviana, dice clase 6, sí, pero acá debería ponerle algo extra, yo lo voy a hacer ya, o sea, que no sea, uno, creación, a ver si crearía, creación, de, base de datos, y, tablas, mínimo, eso es lo que hemos hecho en la primera consulta, ahora vamos a la siguiente consulta, a ver qué viene, bueno, la siguiente consulta, vamos a examinar, qué hay de bueno por acá, la siguiente consulta que toca, entonces, nuevamente, voy aquí, a empatizar esto, y ver qué pasó aquí, qué pasó, qué sucedió, ya hemos creado, crear matrícula, ya está creado matrícula, actualizar y eliminar matrícula, podría ser, ingresar matrícula, también creo que podría ser, por ahí lo que va, y, op, estoy examinando todo, sí, la segunda va a ser ingresar datos, pues, a llevarse todo esto, llevarse todo esto al blog de notas, por el que usa el blog de notas, ya, voy a copiar todo esto, tenemos, ya le dije, como es un poquito más, y vamos a poner un poquito más ahí, a ajustar estos detalles, por acá algo hay que hacer, ¿no? Floriano, ingresar matrícula, y si quieres borrar, no quiero borrar, porque no quiero alterar mi consulta, voy a guardar mi consulta nueva, y voy a guardar mi consulta nueva, recién, guardar mi consulta, y, clase 6, esto sería, entonces, no creación de base de datos, sino, este proceso que vamos a llevar a cabo, recién, va a ser, insertar, insertar datos, 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 en, en este caso, ¿cómo se llama? Bueno, base de datos, matrícula, ahora sí, pues le hago opción, que se llama, matrícula, que así se llama, la base de datos, o en base de datos, bueno, como usé, insertar. Bien, comenzamos, a ver, qué dice, insert into, insert into, y acá está tabla por tabla, tenemos, cuatro tablas, pero a menos acá propone cuatro tablas, a ver, cuántas tablas propone aquí, cuántas tablas tenemos tirado, son que cuatro, alumno, es uno, y alumno es uno, dos es curso, así que a mí me gusta el orden, voy a cambiar el orden del tercer producto, pero quiero obtener las cosas en orden, la razón es que nada, que es esto primero, segundo, pero puedo tomar quien quiera, claro que sí, las cosas en orden, así me gusta trabajar, entonces, alumno, curso, matrícula, y cerramos con pago, sí, sí, claro que sí, pero repito, me gusta tener en orden, es un blog de notas, mi manera de trabajar, voy a trabajar de esa manera, y lo voy a trabajar de esa manera, y listo, se acabó, todo es copy y pegado, pero bueno, quiero decir, guardar, ya, entonces, vamos, manos a la obra, primer requisito, estamos en la base de datos, matrícula, base de datos, matrícula, correcto, en alguna tabla especial, no es necesario, no es necesario, así de simple, no lo es, ok, entonces, lo que puedo hacer es copiar esto, llevarla acá, voy a guardar, y les digo, inserta en la tabla alumno, tabla alumno, por ahí, por ahí, por allá, el alumno está en la primera mayúscula, entonces voy a hacer ese pequeño cambio, no es necesario para nada, igual va a funcionar, por si acaso, no es porque el alumno tiene mayúscula, o funciona, y si tiene mayúscula, no va a funcionar, por si acaso, esto es simplemente estética, que se vea bien, porque quiero que se vea alineamiento como lo trabajo, listo, se acabó, nada más, no tiene nada que ver si soy útula o mi útula, otro detalle, pues los nombres son propios, las ciudades son propios, y los periódicos no son propios, bien, otro detalle hay que observar, importante, cuáles son obligatorios, cuáles no, eso sí es importante, ¿verdad? A ver, no, este se mudó, este no quiero que te mudan, esto quiero que se deslice, al revés se va todo, total de cabeza, ahí, ahí, uno más, alumno, dice, esto se me expandí para explicar con calma, dice lo siguiente, y de alumno, y de alumno, y de alumno, uno, 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 ¿es entero? ¿es entero? ¿Nombre de alumno? ¿Nombre de alumno? ¿Se llama Jerry? ¿Es obligatorio? Sí. ¿La dirección? ¿La dirección? ¿Es obligatorio o no? ¿El teléfono? ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio? Y no es obligatorio, pero cumple, cumple. ¿Cuántos campos tenemos? Un, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos campos han insertado? Uno, que son los ID, los nombres, las direcciones, por distrito la puesta aquí, y los teléfonos. ¿Está correcto? Perfecto. Toma en cuenta que el número de teléfonos masivo puede ser 10 caracteres, pero que cumple eso, no puede aportar uno por uno. Cumple los principios, hasta aquí parece que sí, así que creo que estamos en el tiempo. ¿Quién lo valida? No mi persona, no su persona. Quien valida es SQL. Ejecuta, dice, una fila, una fila, una fila, una fila, dice, entonces, se dice que las cuatro filas ya afectadas, es decir, que se ha insertado los datos. ¿Correcto? Yo no los digo, lo dice el software, se les comenta lo que está aquí. ¿Correcto? Ahora, profesor, ¿cómo validamos si está bien o no está bien? Y queremos ver los datos, yo también quiero ver los datos. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, vamos aquí, repito, pongo mis pequeñas líneas de separación, y creamos lo siguiente, que es un tránsito de visualización de información. Selecciona todos los campos de la tabla, que es un from, el que explica ahí, from, eso significa, selecciona todos, no es, select, asterisco todos los campos, quiere decir, el campo id, el campo nombre, el campo dirección, el campo teléfono, eso me refiero, haciendo uno por uno, uno por uno, de la tabla, alumno, ¿no? alumno, perfecto. Punto y coma. Bien, perfecto. Al hacer esta selección, se va a visualizar esta información en orden. Y de alumno, uno, ¿quién es? Jerry, ¿de dónde? ¿de cómo? Con número tal. El dos, Luis de los Olivos, con número tal. Tres, Jorge de Independencia, con número tal. Cuarto, Johan de Surco, con número tal. Quinto, Yadira de Potetiera, con tal número. ¿Correcto? Más que correcto, con cuatro. Listo. Ese es el proceso que vamos a hacer para el siguiente. Es el proceso de tarea que le dejé, designativo con nuevas, no me acuerdo qué semanal está eso. Quintar de cinco campos. Ya, vamos con el siguiente. Ya está. ¿Lo puedo borrar? ¿Lo puedo dejar? Es que igual, porque yo no lo necesito aquí. Le paso una captura de los C5L que estoy haciendo. Siguiente. ¿Quién le toca el turno? ¿Al curso? ¿A lo mismo? ¿Por la formalidad? ¿Es necesario que lo cambie? No. No. porque lo pongo en mayor que la menor de T5L pueda funcionar. No. Me gusta que las cosas se vean como debían de estar. Las cosas deben ser como previstas, ¿no? Después mi tabla empieza con mayúscula. Debe ser así, porque así es mi tabla. Punto final. Nada. ¿Vale mi núcleo? Vale mi núcleo. Inserta en la tabla curso de licencia de valores. Y de... A ver, vamos a ver cuáles son los valores. Vamos a poner a adivinar. Yo no quiero adivinar. Es diferente. Bueno, este es un curso de adivinanza. Es un curso de base de datos. Hay que saber qué cosas se pone y por qué se pone, ¿no? La cosa es que va porque no quiere, ¿no? Las cosas tienen que ir por algo. A ver, el primero que es. Y de curso, y de curso. Cuatro caracteres, cumple. Perfecto. El nombre del curso, hasta 30 caracteres sobrados, cumple. Lenguaje de programación, matemática. Lenguaje inglés, base de datos. Acá metí lenguaje, pues, le podría poner base de datos. Base de datos, ya está. Entonces, le pondré aquí, pues... A ver. Ya. Taller. Taller web, pues. Listo, queda. Ok. Listo. Luego dice, número de vacantes. Ok. 20, 20. No sé por qué le pone comillas. No es necesario poner comillas. La verdad, no es necesario porque es un número de comillas. Solamente se genera cuando vas a dejar algún texto. Por eso me han publicado la atención. No sé. Comillas. ¿A la que me decía comillas? No. Yo no entiendo. ¿A la que me decía transformar en comillas? Pues, no es para texto. No es necesario. Pero bueno, no sé cuál sirve su lógica. Ya. Entonces, número de vacantes. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Entonces, el número de articulados. 20 para todos. Después, el profesor. Ya está. Ahí viene. Qué casualidad. ¿Qué es el nombre de un profesor que tuve cuando dice la capacitación? En la UNI. ¿Me acuerdas del profe? Ah, bueno. ¿Qué recuerdo eso? Está también dentro de la base de datos. ¿Qué es parte de esta base de datos? Fue una dictada. Wow. Qué historia, yo. Y lo mismo, el precio del curso, ¿no? Ahí, ¿qué le da? Sí, no sé por qué le ponen comillas. No hay necesidad. Se puede poner, sí. Pero si lo quieres hacer como texto. ¿Verdad? Pero bueno, no sé cuál será su primera. En fin. Listo. Entonces, he entendido los datos. Vamos a seleccionar y a ejecutar. Seleccionar y ejecutar. ¿Está? Listo. Y vamos a visualizar ella. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, voy a llevar esto y lo voy a, a ver, ¿qué pasó ahí? Pues, caray, esto se me va. Mejor que lo hablas de la serie. Esto ya es lo que se llama estética. Pues, quieres que se vea, de igual manera, la división de cada dato o no. O, pues, está igual si está uno arriba o abajo. Yo recomiendo. Hazlo siempre siguiendo todo un lineamiento. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Se ve muy bien esto. Y es un buen hábito más cuando uno comienza a programar. Los formularios son un hábito totalmente muy, pero muy bueno hacer eso. Entonces, hay una persona que hace un formulario. Se ha programado. Excelentísimo. Hace todas las cosas y hasta mucho más de lo que tú quieres. Pero, pues, ve esta información. Un botón arriba, otro botón abajo, otro botón por arriba. Te he hecho un desastre. Te he hecho un desastre. Te he hecho un desastre. ¿Sí? ¿Está todo correcto? ¿No hay una queja? ¿Y por qué lo haría también? Está todo de borde. ¿Por qué tenemos que quejar más? Si alguien no me entendería. Listo. Vamos con el siguiente. ¿A quién le toca ahora el turno? Matrícula. La misma historia. Vamos con matrícula. Si me estoy demorando un poquito es porque estamos examinando los datos. Esto no es una cuestión, repito, de improvisar. ¿Para qué hace improvisar algo? ¿Estás aprendiendo? Bueno, tengo que explicarte el por qué de las cosas, ¿no? Bueno. Entonces, matrícula. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis campos. Tiene matrícula. ¿De qué? ¿Por qué? No me acuerdo. Si me acuerdo, pues me he olvidado. Y quiero acordarnos con ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver esos seis. ¿Coinciden? ¿Y quiénes son esos seis? El primero es número de curso. Cuatro caracteres. Cuatro caracteres. Perfecto. El siguiente es el número del alumno. ¿Los alumnos tienen el 1 al 5? Así es. ¿Los alumnos tienen el 1 al 5? Y coinciden los 1 al 5. ¿Qué no puedo tener? ¿No puedo tener un curso de alumnos 6, 7, 8, 9 y 10? No puedo. No está en mi lista de alumnos. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a armar el 1 al 5, 6, 7, 8, 9 y 10? No existe aquí. Profesor, pero se puede poner, sí. Ahorita lo puedes matricular. Pero cuando hagas relación en tabla, es fatal. No existe. No existe. Por eso se llama algo indirecto inicial. Vamos a mandar a volar. No tengo otra palabra que dice. Vamos a mandar a volar. No sé qué otro término puede ser. Y acá sí podemos actualizar las fechas. Vamos a poner 23. Vean que eso está bien activito. Pero bueno, pues están en edición. No todo está en diciembre, si acaso. No tiene estado con diciembre. Vamos a cambiar los meses. Vamos a cambiar los años. ¿Por qué no? Algo va a cambiar de año. Que sea de... Estamos a... Que sea de marzo. Que sea de febrero. Sí, lo voy a mandar a este año. Prefiero trabajarlo este año. Que sea de... ¿El día de mañana? No. El día de mañana. Es que sea del 7 nomás. 7. Este del 18 de febrero. Este que sea de... ¿Qué mes? De abril. De abril. De abril. Y a todos los voy a mandar este año. ¿Ya está? Listo. A ver, ¿qué me falta? Enero. Bueno, sea febrero. Ya tengo febrero. Sea de mayo también. Que sea de... 14 de mayo. ¿Ya está? Listo. ¿Listo? Pues este, le mando al 25 de febrero. Ya está. ¿Ya está? Feliz o fechas. Y vamos a ejecutar. Y a verificar. Vamos a ejecutar y a verificar esto. Y vamos. Y vamos por acá. Select. Asterisco. From. Tabla. Uy, hay que confundir. No le puse. No hay un problema. Tabla. From. Claro. Sí, ahí tú. ¿No salió? A ver. Select. Tabla. Es que extraña que algo no me cuadra aquí. No hay un problema. Es que la matrícula es, ¿viste? En diciembre. Escojo y ejecuto. Perfecto. Aquí una pequeña pausa. Ahorita continúa explicando. ¿Viste? Mejor. Ahí. Escojo. Gracias. 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 Ahora continuamos para cerrar esta parte, entonces estamos con matrícula, y bien, y faltaría solamente con pago. No, todavía no hay modo asistencia a nadie, ok, ahora procedo a hacer ese paso. Ya, entonces, termino esto, voy a poner el pago, para poder mirar la evidencia del último ejercicio. Y tendría que cambiar este pago, ¿verdad? Bien, si alguien tiene, pues, entonces, una actividad puntual que hacer, ya pueden dejar en el chat, como siempre, su tab, sus apellidos, y puedo salir, no hay problema. Ya expuse a los que están temprano, es porque me estoy demorando un poco más en la clase, que he acabado ya hace rato, o a la hora que cumple. Ya saben ustedes, ese es el motivo por lo cual me estoy respondiendo un poquito más de tiempo, ¿sí bien? Bueno, se queda tarde, pero que ni se han recatado de ser también, pero bueno, en fin. Ya, listo. Entonces, voy aquí, ejecuto, y no me voy a dar tiempo ni para explicar esto. ¿Qué pasa? La conversión del tipo de data bar chart en small type produce un valor sobre el intervalo. Oye, ahora, por eso yo necesito tiempo para hacer estas cosas, pero a veces sin querer, el tiempo no ayuda mucho, digamos. Vamos, pero a ver, ¿qué pasó ahí? Lo primero que decía antes de ejecutar, justo con la última tabla le tocó la rica. A ver, bar chart 4 y al 1 1. Y mi repota es Martin. Martin, ¿por qué no me acepta? No es raro. No es una sujeja, sujeja es con fecha, ¿no? Con sujeja es con fecha, ¿no? Con sujeja es con fecha, ¿no? Con sujeja es con marchar, small type. ¿Entiendes por qué rechazo? Es que raro. ahí pero esto es rarísimo como no fuera intervalo 20 de por qué igual que no hay tiempo para poder examinar cuál es la razón específica de esa observación que es como sin querer fuera de hora bueno para la asistencia bueno voy a seleccionar a ver qué pasa y enrique me salpó un día de ese punto tengo otra opción, tengo otra opción, necesitamos más tiempo pero ya no se me responde el tiempo bueno, vamos a ver con pago ¿qué sucedió ahí? ¿guardo? ¿de punto? ¿normal? ¿sí me guardo? a ver, a lo mejor es el orden por el dato que he guardado quiere que vaya primero año, después mes, después día puede ser por ese detalle en el efecto de conversión más los éditos del small pero bueno, con eso todo ok todo ok con esto bien, entonces ya queda pendiente esto en día de las facturas de las ejercicio último que estamos haciendo vamos a cambiar de ventana para pasar a la asistencia eso ya fue mi trabajo que voy a tener que hacer posteriormente ya, dejo esto ahí, compartido a ver, ¿qué pasa acá? y acá hay una que envió trabajo y no, aún, atención esto es otro curso ok, ok ok, de acuerdo por aquí, dos que tengo que revisar listo la asistencia nos va a saltar de todo rapidísimo si me dejan en el chat no hay problema, ahí lo copio y pueden salir si no me esperan y los llamo o al fondo de la asistencia ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está mi lista si es tanta lista que tengo también es este de aquí y aquí es 16 bueno, entonces paso aquí para poder leer no voy a leer nada ya, comenzamos González listo Guarcaya Yatas presenta, profesor ya, ya el malo verifico hecha de apuntarlo Mori ok, Mori Piñán presente, profesor buenas noches buenas noches rojas paredes presente, profesor buenas noches buenas noches Salvador presente, profesor buenas noches buenas noches Sosa presente, profesor buenas noches buenas noches Zucasaca profesor buenas noches Zucasaca me dijo por privado que se le fue el internet ya, ok gracias Tuktu presente, profesor buenas noches buenas noches Cacique Chilón Chilón no confirma Marcatinto profesor Cacique presente no se activa el micrófono ya, Cacique presente Chilón Marcatinto presento, profesor buenas noches buenas noches Palomino presente, profesor buenas noches buenas noches Urizaca presente, profesor buenas noches buenas noches Rodríguez presente, profesor buenas noches buenas noches Chávez acá mejor mensaje ya Rubénme Chávez y mensaje Condori ¿no? presente, profesor Condori Zárate Román presente, profesor buenas noches buenas noches Osorio presente, profesor buenas noches buenas noches ¿no? el compañero me dijo que no tiene luz pero está ahí pero ya, gracias Zárate bien, falta Zárate Chilón presente, profesor buenas noches Chilón Marco ya, Chilón gracias aquí está esto entonces falta González Huarcaya y Zárate los tres a ver, nos confirman alguien por ahí que le fue un recado yo por aquí y no lo vemos si ya no llamé pues tienen asistencia solo falta González Huarcaya y Zárate los demás si ya no le llaman que tienen asistencia también Huarcaya ah, por ejemplo Huarcaya gracias entonces falta nada más González Córdoba tercera falta se ha retirado quería Zárate el último que también ha echado en contra lo de Mayata gracias por su tiempo su paciencia entonces estamos por finalizar nuestra sesión de hoy espero sus actividades nos vemos buen fin de semana para todos gracias profesor